Muy buenas, ¿qué pasa? Samuel Sánchez ha dado positivo en un control antidoping que se le ha hecho fuera de competición y por esto ha sido expulsado de la Vuelta a España, porque ha sido apartado de su equipo, y sancionado con la UCI. El ciclista de 39 años niega los hechos y, como hacen todos, dice que él no se ha topado. No vamos a hacer un juicio antes de que se demuestre, tienen que hacer todavía la prueba B y ver si de verdad ha pasado, pero de momento no se sabe. Según ha dicho Samuel Sánchez, los abogados le han dicho que no haga declaraciones porque hay que esperar al análisis de la muestra B y, según dice él, dice que tiene 39 años, tiene 19 de profesional y que está a punto de retirarse, que para qué se iba a meter esas cosas. Tiene sentido eso que dice, pero también puede ser que lo lleva haciendo bastante tiempo y ahora es cuando la hayan pillado. No se sabe, no queremos hacer juicios antes de que se distamine lo que ha pasado de verdad, pero es verdad que he leído por muchos lados y he visto en muchos sitios que la gente ya lo ha juzgado y creo que siempre hay que esperar hasta el contraanálisis para ver si de verdad se ha topado o no, pero vamos, todo a sindicales de que sí se ha topado y que lo han pillado. Según comentó él, dice que se trata de un resultado adverso, no de un positivo, pero que en cualquier caso para él ha sido una sorpresa total y que no se lo puede creer y que está muy dolido y que ha tenido que irse a casa. Estaba en Nimes ya para empezar dentro de dos días la vuelta y se ha tenido que ir a casa. Así que os iré adelantando acontecimientos sobre el contraanálisis y la prueba B de si Samuel Sánchez se ha topado o no y os lo contaré en el canal. Así que suscribirse y darle al like y estamos atentos a la actualidad del ciclismo y de los deportistas. Hoy la verdad que era un día que no me apetecía grabar este vídeo, pero lo he querido subir porque es una noticia de actualidad y las cosas tienen que salir, pero la verdad es que no apetece mucho grabar después del atentado que ha habido en Barcelona y la verdad que no estoy con ánimos de grabar ni de estar pendiente de las redes sociales ni de YouTube ni nada, pero bueno, mañana de todas maneras voy a subir un vídeo porque ya lo grabé y ya lo tengo editado, ya lo tengo subido y lo tengo programado para que mañana se suba a las 4 de la tarde el recorrido de esta Vuelta a España. Así que nada, estaremos atentos a la Vuelta a España, seguiremos con el seguimiento y como siempre digo, muchas gracias por el apoyo que me dais y por los comentarios y demás y muchas gracias por ver los vídeos, darle al like, por suscribiros y por todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.